Bueno, ayer se hacía viral este comentario. Un usuario llamada Cata Jack, con una bandera de Uruguay, decía un popular opinion, es decir, una opinión que no es popular. En ese tuit, lo que decía, hacía la comparación de Pampita, la Pampita gorda, que está mucho más linda, con lo que es la que estamos viendo, la Pampita placa, bronceada, que nos venían vendiendo hace muchos veranos. A ver, la intención de este tuit, y esto es una opinión personal, la intención de este tuit era decir que ahora estaba más linda, pero la Pampita gorda, Pampita con 44 años, con más de 5 hijos que parió, le están diciendo gorda, una modelo exitosísima. A ver, para que se entienda, estos son datos oficiales, datos que promueve el Ministerio de la Mujer. Una encuesta de talle 2021, de todas las personas que no encuentran talles, el 55% cuestiona su cuerpo. El 85% de las mujeres empiezan con dietas por debajo de los 20 años y el 54% por debajo de los 15. O sea, a los 15 años vos empezás haciendo dietas para verte bien físicamente. Estos tuits atrasan. Decirle gorda, primero, a una persona que no está gorda, atrasa. No se puede hablar más de gorduras para gente que evidentemente no lo está y que está sana, por supuesto. Entonces, este tipo de tuits, bueno, genera obviamente polémica. La gente por debajo diciendo, si Pampita está gorda, a mí Greenpeace me está llevando. Y es efectivamente así, porque hoy los cuerpos no definan a las personas. Pero bueno, esto es simplemente una opinión. Esto mostraba ayer y generaba polémica dentro de Twitter, obviamente la Pampita gorda versus la Pampita flaca.